¡Bienvenidos a Planeta Deporte! En el mundo del fútbol de Carlo Ancelotti, el ex técnico del Real Madrid y futuro técnico del Bayern de Múnich, ya confirmado, sustituyendo a Josep Guardiola, que se marchará al City, a este nuevo proyecto que quiere iniciar el City. Veremos a ver qué sucede. ¿Y por qué hoy es día para hablar de Carlo Ancelotti? Bueno, porque el transalpino básicamente, en un medio chino, en Cinesports, ha hecho una columna muy llamativa, en la que el protagonista es el argentino Leo Messi, jugador del Barça, y en la que, bueno, pues, Ancelotti concluye en algo que todos hace tiempo que concluimos. Y es muy llamativo. Lo digo así. De primeras, Ancelotti, hablando de Messi, dice... Mi conclusión es que, si Messi está al 100% en el aspecto físico, intentar pararle es imposible. No importa el entrenador, no importa la táctica, ni la estrategia defensiva. El talento inmenso de Messi impide a sus oponentes anticiparse. Así no hay manera de controlarle. Bueno, pues, Carlo Ancelotti ha sido claro, ha sido claro, transparente, y no deja dudar a dudas. Lo pensamos muchos. Es decir, con un Messi al 100% y motivado, que es lo que le ha faltado decir seguramente al técnico italiano, no hay sistema que le pueda parar. Le puedes mitigar, le puedes semicontrolar. Pero pararlo al 100%, es decir, que Leo Messi, a lo largo de todo un partido de 90-95 minutos de juego, que Leo Messi no sea capaz de encender el partido, de encontrar 3, 4, 5 slaloms, carreras, regates, que provoquen un incendio en la defensa, un agujero inmenso, lo vemos, la mayoría al menos, lo vemos imposible. Es curioso que Ancelotti diga esto, porque, claro, ya sabe, Ancelotti sabe que tiene una estrella relación con Ronaldo y que Ronaldo, cuando se habla bien de Messi, no lo acostumbra a digerir bien. Pero bueno, sí que es cierto que incluso Cristiano Ronaldo, en esta batalla que ha mantenido con Messi en los últimos 7-8 años, definitivamente ha entendido que hay dos niveles, o tres, ¿no? Está Messi, ha estado él, que ahora ya no está tan arriba, pero ha estado él y estaba el resto. Ahora podemos decir que está Messi y que hay un segundo nivel con jugadores de la talla de Ronaldo, de Neymar, etc. Tampoco muchos más, ¿eh? Porque no seamos injustos lo que todavía hace Ronaldo, que es meter goles, bueno, como churros. Esto muy poquitos jugadores lo consiguen. De hecho, Neymar empezó muy fuerte esta temporada, se ha diluido, y ahora es Ronaldo quien, de nuevo, ha cogido el ritmo en el momento más caliente de la temporada y sus estadísticas anotadoras vuelven a ser impresionantes. Bueno, amigos y amigas, lo que ha dicho Ancelotti es llamativo. Leo Messi es imparable. Muchos opinamos, como él, ¿eh? Pero lo ha dicho Ancelotti, que lo tuvo como enemigo, como enemigo, cariñosamente hablando, durante los dos años que estuvo en el Real Madrid. Y también es curioso que lo diga un hombre que coincidió con el Messi quizás más apagado. No tanto el año pasado, pero sí en la primera temporada. Un Messi que, bueno, pues al que se criticaba duramente, porque su rendimiento quizás no estaba siendo todo lo bueno que tenía que ser. Recordemos aquella fase final de temporada, hace dos años, en la que el Madrid lo conquistó la Champions League y que el Barça, francamente, no estaba nada brillante. La Liga la cedió en el último partido liguero del Camp Nou ante un Atlético de Madrid inmenso. Y, bueno, pues es cierto que Ancelotti conoció directamente a un Messi más apagado que el anterior a él o que el posterior a él. Por ejemplo, el Messi de este año, a pesar de la lesión, es un escándalo, es un jugador de otro nivel, de dos niveles por encima. Bueno, pues amigos y amigas, ¿qué pensáis sobre Carlos Ancelotti, sobre sus palabras de Leo Messi? Ya sabéis, podéis opinar tanto en planetadeporte.es, en ebos.com o en nuestro canal oficial de radio en YouTube, Planeta Deporte Radio. Y si no, pues en el resto de canales de YouTube que tenemos, tenemos un montón, ya sabéis, elegid el que más queráis y allí podéis opinar. Nada más, me despido, un saludo a todos y a todas. ¡Hasta luego!